Cala, quedaste en tercer lugar y en redes sociales decían que tu mejor regalo fue este reencuentro que tuviste con tu mamá. Te lo pregunto porque se expuso mucho esta situación, ahora que las vemos juntas, ¿cómo queda este cierre, esta relación? Y no sé si ya sepas o alguien te dijo que el público te puso la novia de México. Y creo que hasta ya te iban a demandar la señora Angélica María porque dice que eso es de ella. No sé si es de broma o no, pero bueno, preguntarte que obviamente que el público te haya puesto eso. No, pues esperemos que no me demande, oye, pero pues gran apodo. La verdad, no me imaginé todo lo que iba a suceder, no tenemos teléfono todavía, no sabemos bien qué ha pasado. Creo que me va a ir cayendo el 20 conforme vaya pasando el tiempo, pero con respecto a mi mamá, pues al final del día es mi mamá, siempre va a ser el amor de mi vida. Creo que todos cometemos errores y creo que con este ejemplo que nos dio Paul y Mayito, pues yo les he aprendido mucho a mis compañeros y lo mínimo que pude hacer es abrazarla y sentir ese apapacho de madre e hija. Y pues bueno, también para mi punto de vista esto es como una atención después para mí. Decidí independizarme después de 18 años de trabajar. No fue nada fácil. Soy una persona con tendencias depresivas, ansiosas. Y pasé por un momento muy duro. Como lo dijo Arat alguna vez, la palabra más buscada después de la pandemia fue ansiedad y depresión. Y me dio gusto de alguna forma que hayan visto todo este crecimiento y todo este proceso, porque es completamente normal estar mal, como dice Arat, siempre y cuando se levante uno al otro día y diga, venga. Pero pues le debo muchas cosas a mi madre. Siempre la honré y siempre la honraré. Y ahora a mi hermana, que es el amor de mi vida también, junto con mi sobrina. Y qué gusto verlas ayer y que la producción me las haya puesto juntas. Esa es la verdad que me voy a cuidar. Y ese fue el mejor premio que pude tener, ver a mi familia unida. Gracias.